En el recuento semanal de marchas, manifestaciones y bloqueos en la ciudad de Oaxaca de Juárez, de la semana del 25 al 31 de agosto, se efectuaron 13 protestas sociales encabezadas por la sección 22, transportistas e integrantes del Sindicato del Llevo. Lunes 25 de agosto, integrantes de los 260 planteles del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, bloquearon sus oficinas para exigir el respeto al contrato colectivo de trabajo. Jubilados y pensionados tomaron sus oficinas para denunciar que les han retenido sus documentos, por lo que no han cobrado más de 1.500.000 pesos. Transportistas del Sindicato Libertad y CNP se enfrentaron a golpes utilizando piedras ante la disputa de cajones en la macroplaza. La sección 22 de la CENTE marchó a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión para exigir un espacio y poder difundir su movimiento. Desplazados de San Juan Copala exigieron al gobierno del estado una audiencia para reclamar el cumplimiento de la entrega del terreno de reubicación pactado desde el pasado 27 de abril. Martes 26 de agosto, se llevó a cabo el relevo de los normalistas quienes se mantienen en el plantón de la sección 22 de la CENTE en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Las autoridades de San Jacinto a Milpas aseguraron que desde inicios de este año, la Secretaría de Finanzas no ha entregado cerca de 15 millones de pesos. Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Llevo bloquearon el crucero del estadio de béisbol ante la nula respuesta por parte de la dirección general. Vecinos de cuatro colonias de San Jacinto a Milpas marcharon del Mercado Zonal de Santa Rosa a las oficinas del PRI estatal para exigir el esclarecimiento de un supuesto fraude, por el Comité de Tierras, encabezados por Domingo Valencia y la Fundación Colosio. Miércoles 27 de agosto, en el juzgado tercero de lo penal, se llevó a cabo la audiencia final del caso Gamaliel a tres años de su asesinato y violación, por lo que sus familiares, acompañados de organizaciones sociales, marcharon del Mercado de las Flores hacia Xcotel. Jueves 28 de agosto, no se presentaron marchas, bloqueos o manifestación alguna. Viernes 29 de agosto, la sección 22 de la CENTE marchó de la fuente de las ocho regiones para exigir al Congreso del Estado de Oaxaca que apruebe su ley. Sábado 30 de agosto, integrantes de la sección 22 de la CENTE saquearon la bodega de la sección 59 del CENTE y torturaron a un maestro. Domingo 31 de agosto, en el plantón rotativo que permanece en el Zócalo de la ciudad por la sección 22 de la CENTE, realizaron el relevo de la región del Istmo por la región de la Mixteca y la Sierra. Este fue el recuento de la semana del 25 al 31 de agosto, con imágenes de camarógrafos para MVM Televisión y Graham Sánchez.